El momento y al redor de separarnos En silencio el corazón y se suspirar Vaya conmigo mi vida Vaya conmigo mi amor Las campanas de la iglesia suenan listes Mi parecen que al sonar también te dicen Vaya conmigo mi vida Vaya conmigo mi amor Adonde vayas tú llore contigo En sueños vivo aquí siempre es padre Mi voz escucharás mucho amor mío Pensando como yo estará volviendo sin problemas La alborada en la espetada de divinas verás Sin tu corazón yo voy a donde quieras Vaya conmigo mi vida Vaya conmigo mi amor Vaya conmigo mi vida Vaya conmigo mi amor Vaya conmigo mi amor Vaya conmigo mi vida Vaya conmigo mi vida Vaya conmigo mi vida Gracias por ver el video